La pizza, así que vámonos a bailar Un tema romántico, adicto a tu amor La música con sabor a Puebla Luces románticas El famoso Matón Conga El Fonavit Norte Toreños 13, anunciando su llegada Un día si yo enfermo de ti, dime que me hiciste mal Que yo no te puedo olvidar Adicto a tu amor Hago muy mal y Dios te va a castigar Le prometí debo olvidar Y yo estoy pagando mal Seguir mintiendo el tiempo Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer aunque quiera romper Este viso de mi que dice no hace mal, a veces no hace bien Estoy puesto para ti, si no quieres de mi no voy a aparecer Yo trato de explicar, no lo quieres entender Y como lo baila mi general, Fantasma 91 Esto si es algo Yo quiero confiar Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal Que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios te va a castigar Le prometí debo olvidar Y yo estoy pagando mal No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar Este viso de ti que dice no hace mal, a veces no hace bien Dale para atrás No te puedo olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me mata Yo te estoy extrañando, no lo puedo negar Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Este viso de mi que dice no hace mal, a veces no hace bien Estoy puesto para ti, si no quieres de mi no voy a aparecer Yo trato de explicar, no lo quieres entender Y como lo baila mi general Fantasma 91 Esto si es algo Hago muy mal y Dios te va a castigar Le prometí debo olvidar Y yo estoy pagando mal Ya nos acompaña mi brother Víctor Voy a ir mintiendo el tiempo El tiempo está corriendo y no se puede parar Porque es amor a Clachi Y yo te declan de los cocos La soledad me mata, yo te estoy extrañando No lo puedo negar Estoy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ya nos acompaña la gente de Michoacán Este viso de mi que dice no hace mal, a veces no hace bien Estoy puesto para ti, si no quieres de mi no voy a aparecer Ingeniero Chepo Ingeniero Chepo Yo trato de mi no voy a aparecer No lo quieres entender Hasta ahí Vamos a abrir un pequeño fondo musical Porque por aquí nos indican Que se van a agradecer Así que bueno Un pequeño fondo musical Con poquita música ¡Gracias!